Este sábado se casó la bloguera y estudiante de derecho Chiara Ferragni, 31, conocida en internet por su blog de moda The Blonde Salad en el que recibe más de 110.000 visitas diarias. La fashion blogger aprovechó su matrimonio para demostrar su gusto por la moda, luciendo tres cambios de ropa protagonizados por cuatro vestidos diseñados por la marca Dior en manos de la diseñadora María Gracia Tiuri, y uno Prada. Ferragni caminó hasta el altar usando un largo vestido de novia, el que lució junto a su esposo, el rapero italiano, Fedev para luego dar lugar a una lujosa fiesta en Sicilia, Italia. La historia de Chiara Ferragni's exquisitos outfits comenzó un año hace el resultado de una conexión colaborativa con As an internationally recognized entrepreneur who treasures the importance of her Italian roots, her wedding dress designed by our creative director is faithful to this email. En Ioginagnoti has the same nationality, but with similar passions and both promoting the same values of female empowerment, this candid moment captured during act, Chiara's fitness in our Paris Salon reveals a great complicity between the two women. Italian blogger, influencer and fashionit girl, arroba Chiara Ferragni got married in Sicily yesterday, and wore a grand total of three, arroba Dior couture gowns custom made by Maria Gracia Tiuri for the occasion. Hit the link in bio to see the other two dresses, camera Sophie Carr, Dior. Pues, el conocido diseñador italiano Stefano Gabbana no se resistió a destrozar el look de la novia con una simple palabra, barato, cheap. En cosa de minutos, el diseñador fue criticado de vuelta por cientos de usuarios quienes calificaron su opinión como, malintencionada, y, fuera de contexto. Este tipo de comentarios son los que contribuyen al ciberbullying, opinó una seguidora de la revista, por su parte, Gabbana contestó a algunos internautas con calificativos como, ignorante. Otra parte de los instagramers aplaudió su, sinceridad. Esta no es la primera vez que el italiano, lanza, una opinión de este tipo por redes sociales, hace algunos meses, tildó de, fea. Ella es tan fea, escribió en esa oportunidad enojando a los seguidores de la cantante. Lee Tambien, famoso diseñador de Sada Polamica Aliamar, fea, Selena Gomez adecuadas de esta nota.